Usted ha visto la industria multimillonaria del café. Usted ha visto la empresa Organo Gold. Y espero que ahora ya haya probado el producto. Pero lo que quiero mostrar ahora es el negocio de Organo Gold. Un negocio que literalmente está cambiando la vida de la gente. Una taza a la vez. Esto es enorme. Esto es realmente enorme. Esto está cambiando las vidas de la gente. Esto es lo que llamamos el estilo de vida, el estilo de vida número uno en el mundo. El modelo de negocio de Organo Gold es simple. En lugar de vender nuestros productos en las tiendas o a través de publicidad tradicional en televisión o radio, habilitamos a gente como usted para convertirse en representantes. Y está funcionando. La simplicidad de la sampling es lo que empieza con. Todo lo que sé, lo que he traído para el negocio, comienza con una sampling. Debería ser uno de los mejores cosas que he visto en mi negocio. La gente siempre dice lo que hago, y yo le digo a las simples preguntas. ¿Tú o alguien que conoces a drink coffee o té, al menos ocasional? 100% de las respuestas son yes. La segunda pregunta que estamos preguntando es, ¿qué es tu favorito? ¿Dónde están normalmente comprando su café? Starbucks, King Soopers, o sea, lo que sea. La última pregunta es, ¿cuándo es la última vez Folgers, o Starbucks, o cualquier marca que ella ama, enviaron un cheque para beber su café? Cuatro preguntas simples que están causando una revolución. No solo en el mercado del café, sino también en el mundo del negocio basado en casa. Cuatro preguntas simples que están creando el estilo de vida Organo Gold. El estilo de vida número uno en el mundo. Es cierto, Organo Gold es el estilo de vida número uno. Y si usted está viendo esto, usted puede ser parte de él. El suceso en cualquier negocio es en el principio de las cosas, cuando no es un nombre de las cosas. Si nosotros penetramos 1% de la marca, nos reconocen que es alrededor de $125 millones de dólares a month de café sales. Es alrededor de 2.5 millones de personas que tenemos en Norte de América ahora, consumiendo nuestro café. Y así, ¿cuándo es nuestro objetivo? ¿No, 1%? ¿No, un poco? No, es 255 millones de personas que tienen café. ¿Y la mejor parte sobre el modelo de negocio Organo Gold? No solo es simple, no solo está comprobado, pero paga de siete maneras. Siete diferentes maneras de obtener ingresos. El primero que se han ganado a la compra. El primero es una cosa que se han ganado a la compra. La segunda es una cosa que se les dices, uno que se suele que se lo encuentres en un negocio en un negocio, es una cosa que se vea la compra. ¿Por qué? Las personas van a la compra. El segundo que se han ganado a la compra. Fast Start Bonus, which is a real quick way to get some right now money in your pocket. The third way is a dual team. This is very strong and it's where you introduce at least two people to the business and now you're paid off of their efforts and the people that they bring in their efforts. The fourth one is the unit level, the passive income, residual income. Like many companies that they sell wholesale, retail, different businesses, we develop a network of consumers and distributors. Every time they buy coffee, every time they buy chocolate, tea, or any other products, we will receive continuous income out of one-time effort. The fifth way we get paid, this is huge, matching bonuses. It's not like your job, you go to work, you help somebody, whatever, and you don't get paid matching bonus on that check. But here with OrganoGold, you help somebody make money on a residual, if they earn maybe $100,000 for that month, you're going to get paid a matching bonus of 20% of your personal. The sixth way is a generational leadership bonus and that encourages people to develop their leadership skills, to build large organizations that expand throughout the globe or throughout their city or state or province or country and even around the world. And finally, the seventh way to earn income is the global bonus pool and we put that into place to encourage everyone to work together. Siete maneras de recibir el pago, una gran industria y mercado, todo en un negocio que usted posee y que se puede ejecutar desde casa, en su horario, alrededor de su familia, en sus términos. This training is one of the best training I ever had. It's really world-class training, actually. It's the best of the best. The training is awesome. Just the leadership right there we have in OrganoGold. OrganoGold is second to none. The training that we receive, I would say, is top knot. You can't miss it. I mean, if you're qualified to attend an event, you should never, ever, ever miss an event that you're qualified to attend. Y para empezar, es sencillo. Usted puede comenzar su carrera OrganoGold por tan solo $49.95 o si usted está realmente listo para construir, tenemos un sistema comprobado y un plan que les permite entrar al negocio rápidamente con nuestro paquete bronce, plata u oro. There's three different packages you can choose from. The bronze pack, it comes with coffee and products wholesale, and a 10% commission on your dual team, maximizes it at $500 a week. The second one, which is the silver pack, and now you've got enough product to start your business. The smartest way to get started in our company is the gold pack, without a doubt. It gives you the most benefits. If you're going to work, get paid the match that the company will pay you, number one. The other thing is you need all of the product that comes with that gold pack to get your business started. See, on OrganoGold, you can walk into a meeting of 200 people, 300 people, and ask, hey, listen, does anybody have coffee that they're willing to sell me? And not one person will sell you their coffee because it's too hard for them to keep themselves. But what you find yourself is doing is paying extra shipping because you're going to be buying more product because you're going to need it. So to save yourself on the cost of reordering product and to get the max for your efforts in the start of the business, get started at the gold pack. Y porque es nuestra misión ayudarle a tener éxito, ayudarle a disfrutar del estilo de vida número uno que es OrganoGold, ofrecemos entrenamiento realmente comprobado y eficaz. Y si usted es nuevo en el negocio basado en casa o un experimentado profesional, nuestro entrenamiento OrganoGold le llevará al siguiente nivel. OrganoGold provides freedom. Freedom. To do whatever you want to do, whenever you want to do. El siguiente paso es fácil. Solo hable con la persona que le mostró el programa y escoja el paquete de producto que tiene más sentido. Entonces es un proceso simple comprobado. When you talk about becoming a product of the product, our first goal when a person joins the business is not for them to go recruit the world. We want them to really believe in the product. Number two is we want you to create a list. Two lists. A list of coffee drinkers. Fifty coffee drinkers that you know of. Fifty opportunity seekers that you know of. Because that's what we look for. People who drink coffee, people who still have dreams and goals. Three is simply set up four coffee and jazz mixers. And that's just simply a meeting with a meeting of people just coming by your house or your office to sip some coffee, to try out the product, to mix and mingle. We call them coffee and jazz mixers. And we say plug into our system for 18 months and your life can be changed. Eso es todo. Esa es la fórmula para el éxito. Ese es el plan que todos en este video han seguido. Un plan comprobado que realmente está cambiando vidas. Así que, ¿qué está esperando? Tome la decisión de comenzar hoy. Únase a nosotros. Comience su propio negocio emocionante basado en casa OrganoGold y entre en la planta baja de la revolución del café. Descubra una empresa comprobada con un producto exclusivo y delicioso que es fácil de compartir. Y haga esta la decisión que lo ponga a usted en el estilo de vida número uno. Bienvenido a OrganoGold. Gracias por ver el video.